Un hecho espeluznante, la supuesta red acusada de asesinar y lanzar en una fosa común a tres choferes de San Pedro de Macorís negoció los vehículos robados en la frontera con Haití por 60 mil pesos cada uno. Esto es lo que apuntan las primeras pesquisas, las primeras investigaciones de la Policía Nacional. Nuestra compañera Claudia Rodríguez fue además testigo del dolor de las víctimas, de las familias, de las víctimas y también de los residentes en esa zona. Mientras tanto, las autoridades garantizan que llegarán hasta las últimas consecuencias en este caso. Veamos. Al leer el testimonio de los involucrados en este caso, fácilmente pensaríamos que estamos viendo una película de terror donde el villano es Freddy Krueger. En las emisoras y calles de San Pedro de Macorís, solo se habla del hallazgo en este hoyo, en una propiedad abandonada de los cadáveres de los choferes Germán Quesada Redondo, David Polanco y Gary Wilson Rodríguez. Según las investigaciones, la red integrada por Radamés Ramírez, Hugo Zorrilla Alfonseca, Hansel Mercedes y Luz Divina Pimentel, citaban a los choferes y a base de amenazas, se lo guiaban a este lugar inhóspito, lo amordazaban, algunos los asfixiaban y lanzaban sus cuerpos a esta fosa. Me dejé llevar por algo que me decían, te voy a dar 80 mil pesos, te voy a dar esto, te voy a dar esto, entiendes, y me dejé llevar. Yo me dijeron, espérame en tal sitio, yo lo esperé y lo amarramos. Todo esto para despojarlos de dos minibuses y un camión que presuntamente fueron negociados por 60 mil pesos cada uno para ser llevados hacia Haití. Tenemos algunas informaciones que esos vehículos obviamente han sido trasladados de San Pedro de Macorís, pero en los próximos días, si Dios nos lo permite, ya estaremos dando con el paradero de algunos de ellos. Iróricamente, hace más de un año que David Polanco encontró próximo a La Malena, en Boca Chica, a dos choferes amordazados, quienes habían sido secuestrados. Que anteriormente esta banda tenía un medio operandi que, aunque fuera preocupante para nosotros, para sus familiares y para ellos mismos, le quitaban el vehículo, pero lo dejaban amarrado, lo dejaban en un lugar donde podía soltarse y podíamos encontrarlo. Y esas personas tuvieron suerte en ese momento, y hoy la suerte corrió en contra de mi sobrino. Mientras las lágrimas recorrían su rostro, la dirigente choferil Miriam Ortiz pidió la intervención del presidente Danilo Medina, porque aún no se sabe del paradero de otro chofer solo identificado como Toussaint. Y en nombre del país, y en nombre del mundo, es que todas las personas que están involucradas en ese caso, no en ese caso, sino en esos casos, porque sabemos que esos no son los únicos. Todavía tenemos un compañero que tiene un año y medio, y que aún no sabemos nada de Toussaint. A todo esto, los parientes de las víctimas solo quieren justicia. La familia espera precisamente eso mismo, que se llegue a las últimas consecuencias y que se haga justicia. Un hombre de trabajo, creo que él hacía era salir a trabajar diariamente, y mira cómo encontró la muerte en el camino. De la casa abandonada, solo se supo que pertenecía a un médico y la hipotecó a una entidad bancaria. Sobre la policía involucrada, según las investigaciones, su arma era utilizada para amedrentar a los choferes. El propio fiscal confirmó que en un allanamiento a una de las casas de los acusados, encontraron un listado con su nombre y el de los demás fiscales del caso. El papel estaba amarrado con alfileres. Nos enteramos además de que existen órdenes de arresto contra varias personas que compraron los autobuses y el camión. Por el caso, la Oficina de Atención Permanente de aquí de San Pedro de Macorís le dictó un año de prisión preventiva al supuesto cabecilla de esta red. En tanto que para el viernes se le conocerán medidas a los negociadores de los vehículos, mientras que el martes a los demás implicados. Desde San Pedro de Macorís, Claudia Rodríguez, NCDN.